Estamos en el Rompoy de la Galería de Siloé y la comunidad denuncia que este poste, que no sabemos para qué fue puesto allí, si lo puse en Cali o quién lo puso, está totalmente podrido y se puede caer y causar un accidente aquí en la avenida de los cerros Rompoy de la Galería de Siloé. Vamos a mirar a ver si podemos pasar para allá, este es Siloé sin inundación, no da luz para el mundo entero y efectivamente si está podrido, como lo podemos ver aquí, desde la parte de abajo está podrido de tanto recibir orines. Estamos invitando a Cali o a quien corresponda para cambiar este poste, porque puede causar un accidente grave acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica.